muy buenas a todos aquí camaraden en un nuevo vídeo y es que acaba de salir lo tenemos fresquito apenas tres minutos el trailer de la aclamada y querida por todos craven el cazador un nuevo spin-off de de sony y bueno este es el trailer más 18 así que vamos a verlo y a ver qué tal está la verdad que últimamente nos ha dado cosas ya empezamos con los arañitos vale slander tiene poderes bueno igual sí sí por fuerza y resistencia así que bueno puede tener sentido coño pues Pues, tu madre está muerta. Ella murió porque te la llevó. Estaba enferma, enferma en su mente. No sabes mi negocio. La fuerza es sobre la fuerza. El padre es una especie de masilloso, tiene pinta, ¿no? ¿Vale? Un clip en el que está dor cazando. No hace sentido para mí. Vale, se lo pongo un león. Vale, lo mató un león. ¿Qué pasó aquel día? Bueno. Chicos, eso no funciona. Decir sangre de león no os convertís en león. ¿Vale? Tiene una especie de conexión con los animales, por lo que dicen. No me gusta este tráfico con el pecho. ¿Por qué creíbenle arrancaría alguien la nariz? ¿Por qué hunt? Mi padre pone mal en el mundo. ¿Ah? Yo lo salgo. Vale, está como intentando matar a su padre. Está de una especie de honor. Estas exactamente como nuestro padre. Solo otro hombre huntando por un tráfico. Estos muertos. Estos muertos. ¿No es lo que nos enseñó? No tienes que hacer eso conmigo. Estos muertos. Estos muertos. Bueno, el traje. Clásico, dentro de lo que cabe. Es no guay. ¿Dónde está Mr. Teglin? ¿Verdad? Oh, estás al ladrillo. Estos muertos. Estos muertos. Estos muertos. ¿Crees que los padres de los mormos? ¿En plan, por qué caminaría como un animal? Bueno, estoy hablando con los padres de león. Bueno, por lo menos el río Tiene pinta de que va No va a ser traje Ni nada A ver, sentimientos encontrados Me gusta, tiene buena pinta Pero a la vez hay cosas que Me chocan un poco, por ejemplo Lo de los poderes de león Se me hace un poco Extraño Pero bueno, una licencia Que puedo entender No sé, no tiene mala pinta No me disgusta, por lo menos tiene pinta de que Si va a ser más un villano Que en lo anterior De Sony, pero a pesar de que Me gusta, que tiene buena pinta, se me hace un poco Extraño ver un producto De Sony, bueno De Spiderman, sin Spiderman Veremos a ver que tal, pero es que mirad Esta imagen a mí personalmente Me flipa En plan, me transmite Todas las vibes De Craven, aunque tenga Eso, los poderes de león Habrá que esperar que tal A mí de momento me convence Así que bueno En octubre Iremos a verle Como de costumbre tendréis La reacción en el canal Que por eso estamos Un saludo y hasta la próxima Chao, chao La reacción en el canal